Luz en los balcones, se hace tarde, el sol se pone, sonoliento, se donan los corazones Se empañan los cristales, los alientos, humedales, mi guitarra tiene triste los bordones Luz en los balcones, se hace tarde, el sol se pone, sonoliento, se donan los corazones Se empañan los cristales, los alientos, humedales, mi guitarra tiene triste los bordones Música Camina viviente, maldito reloj que no pasa viviente Una hoja en blanco y le planto frente Me encuentro muy lejos, vacío y ausente El pensar sé que ya no sirve de nada No consigo encadenar una palabra Mientras dejo con el alma al corazón discutir El pensar sé que ya no sirve de nada No consigo encadenar una palabra Mientras dejo con el alma al corazón discutir Luz en los balcones, se hace tarde, el sol se pone Sonoliento, se tornan los corazones Se españan los cristales, los alientos Húmedales, miguitas, la tienen triste los bordones Luz en los balcones, se hace tarde, el sol se pone Sonoliento, se tornan los corazones Se españan los cristales, los alientos Húmedales, miguitas, la tienen triste los bordones Húmedales, miguitas, las llanos, las llanos Sonoliento, se atrapaló el calcio Luz en los balcones, la tienen triste los bordones Tres, la tienen triste los bordones Tres, las llanos, las llanos, las llanos Tres, la tienen triste los bordones Y yo, aquí sigo componiendo Desabuendo sentimientos, presiéramos Lanzando a los cuatro vientos Desde el fondo de mi voz Por casi lo siento, por casi soy yo Por casi lo siento, por casi soy yo Por casi lo siento, por casi lo siento Por casi soy yo Tú en los balcones, se hace tarde El sol se pone, sonoliento Se donan los corazones Se empañan los cristales Los alientos Humedales, mi vida La tiene triste los bordones Tú en los balcones Se hace tarde, el sol se pone Sonoliento, se donan los corazones Se empañan los cristales Los alientos Humedales, mi vida La tiene triste los bordones Tú en los balcones Se hace tarde, el sol se pone Sonoliento, se donan los corazones Se empañan los cristales Los alientos Humedales, mi vida La tiene triste los bordones La tiene triste los bordones